Luego de que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Unidad Mazatlán, firmara un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de este 25 de mayo, estará realizando pruebas para detectar el COVID-19. Así lo dio a conocer la titular del CIAD, Crisantena Hernández González. Puntualizó que se trata de un proyecto institucional que en Mazatlán está a cargo de Bruno Gómez Gil, Alejandra García y Leobardo Montoya, un grupo de investigadores de ese organismo, pues además cuentan con la certificación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. La institución ahorita está aprobada por el INDRE para llevar a cabo las pruebas de COVID. Un grupo de investigadores de aquí de CIAD, Mazatlán, otro grupo de investigadores en CIAD Culiacán y otro grupo de investigadores en CIAD Hermosillo, se han unido en un proyecto global para atender en cada uno de los estados la prueba de COVID. Ya tenemos convenios con el INSS, estamos acercándonos con el gobierno del estado para empezar a trabajar también con la dependencia estatal. Yo digo que a partir del día 25 tenemos el convenio con el INSS federal. Hernández González destacó que el CIAD cuenta con investigadores certificados y también con la infraestructura de primer nivel para poder realizar la prueba del coronavirus. Recordó que el Centro de Investigación tiene como misión líneas de investigación y la generación de propuestas en relación a temas del sector pesquero y ambiental, pero también están apostando por acercarse a la sociedad en general a través del área de la salud. Este tipo de proyectos, ellos se meten a la que no es el primer proyecto del área de salud, hay otros ya también que están caminando y vamos a abrir esa línea fuerte en el área de salud, entonces es la línea que nos va a acercar más a la sociedad. Es el equipo de trabajo que quiso dirigir, porque nosotros tenemos una infraestructura de primer nivel para hacer este tipo de análisis. Ellos quisieron, aprovecharon la oportunidad de poder servir y decir, este equipo puede también servirse para hacer este tipo de pruebas y lo vamos a hacer. Con imagen y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.